¿Y esto qué? Tío, esto es una trampa que me he comido completamente. Es una trampa que me he comido antes. La había visto, pero no sé. Había visto algo, pero no sabía que era una trampa. Hostia, esto es otra, ¿no? Había una cuerda aquí. Y esto es otra. Pero eso no es una trampa como tal, ¿no? Sí, sí, te escucho. Corto. Esas son cuerdas que estoy rompiendo, pero... No sé si considerar las trampas. No sé si considerar las trampas porque no me estoy haciendo daño. Igual son solo cuerdas para alertar, ¿no? ¿Cuál es el...? ¿Vas a salir? Sí, voy a ir al cementerio. A ver si encuentro a mi hijo. Perdona. ¿Qué? Descansa, Buse. Iremos al norte cuando puedas conducir. Hostia, estamos de combustible tocados, ¿eh? Sí. A ver... Zona de... ¿Dónde hay una zona para repostar? Que hay gasolina. ¿Y gasolina? Es que necesito gasolina. A ver... A ver, espérate, espérate. Aquí es el nuevo punto. El alijo de medicinas de León. Venga, vamos a ir hasta allí. Ahí. Pues sí, no sé cómo voy a ir de gasolina, ¿eh? ¿Has dicho que salías al norte? Bosman, no. ¿Sabes que no me iría al norte ese tren? Sí, sí, no sé. Es que estoy un poco ido. Es por las quemaduras de tercer grado. Sí. Un momento, porque es que... El punto esté blanco. Vale. Eso te iba a decir. Oye, ya que estás, ocúpate de Álvarez, ¿vale? Veme. Es importante para mí. Cuidaré de ella, José. Tú descansa. Corto. Una fosa. Sí, se me olvida que está tan cerca del monte O'Lili. No sé bien cómo... Vale. Antes estaba intentando aprovechar... Estaba pensando en bajar a la serradero a limpiar los nidos. Estaba viendo más engendros por aquí. Buser, no. No. Vas a hacer que te maten. Espera a ponerte mejor, hermano. Estoy ya... No veo nada que hay engendros estos por aquí, tío. Sí, vale. Gracias, Dick. No, Dick. Espera a la noche de grabar unos engendros en esos nidos. A limpiar los nidos. A ver, ¿pero esta misión dónde? Vale. Es que me he puesto a hacer una misión aquí ahora. Eh... Creo que voy a ir a por la gasolina porque es que no puedo... Es que no voy a aguantar, tío. Eh... Vale, márcame el camino por aquí, ¿no? Joder. Vino. Los putos errantes entran a mi campamento y matan gente como si estuviéramos en la mierda. ¿Qué pasa? Vino un tipo puesto a Starnival. Se lió a tiros y se largó sin más. Manny ha dicho que su moto, en un tanque rojo, llevaba una especie de casco de monocross. Acá. Vale. Se voy ahora, tal vez puede. Lo quiero vivo. Preparaciones y repostaje. Los mecánicos pueden reparar y apostar tu moto por un precio. El precio sube cuanto peor esté tu moto, así que cuidado con todo lo que puedas. Cuando la moto esté parada, puedes empujarla hacia delante o atrás usando L. Si no quieres hacer ruido o se te ha calado la gasolina, puedes moverla empujando siempre que el camino esté demasiado inclinado. ¿Vivo? Vivo. Si coges el tipo, llámame. Me he quedado sin gasolina. Vamos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rama. Es hora de empezar a enseñar a esos errantes, hijos de puta, que en este campamento hay unas leyes y un orden. Sin ánimo del saber. No entiendo. Bueno, no entraré. Aceleración con nitro. No puedes usar nitro hasta que equipes tu moto con él. Le compro mejor a cualquier mecánico de campamento. Una vez lo equipes, pulsar X mientras conduces para usarlo. Nitro no instalador. Vale, puedo mover la moto, pero es que esto no... Esto no. Creo que se podía hacer viaje rápido. Vamos a ver. Puedo hacer... Colocar marcador. No puedo viajar rápido. Moto sin combustible suficiente. Ah. Ya. ¿Y ahora qué hago? En serio, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? Me he quedado tirado en medio de la nada. Porque estoy lejos. ¿Puedo empujar la moto, tío? Eh... A ver. Si tengo que empujar la moto hasta allí... No lo voy a enseñar evidentemente en el vídeo. Cortaré aquí. Es que parece que es lo que voy a tener que hacer, pero... Sí. Eh... Voy a hacer eso, ¿vale? Voy a parar aquí y vuelvo cuando haya llegado y pueda reposar la moto. Hostia. Me acabo de dar cuenta. Llevo aquí un rato hablando y no le había dado. Eh... Bueno. Básicamente. He ido por la gasolina. He subido... He tenido que subir dos veces porque he subido una primera vez. Después he caído por un barranco. He muerto. Y he tenido que subir una segunda. Y... Y nada. Pues he venido aquí al punto de la misión. Y aquí estamos. Que hay una zona azul. En la que puedo encontrar algo. Vale. Vale. Ah, hostias. Esto es cuando Leon... O sea, menudo flashback, ¿no? Menudo flashback de cuando Leon estuvo aquí. Bien. Eh... No. No puedo subirme a la moto porque tengo que buxar en el cementerio. Estamos ahora mismo haciendo... Eh... Vamos a verlo aquí. La misión de persiguiendo a Leon. Vale. Que teníamos al 50%. La habíamos dejado ahí en stand-by. Ahí. Y... Eh... Estamos en el punto este del norte. Bien. Vamos a ver qué hay. O qué puedo... O qué voy a encontrar aquí. Hay engendros por aquí, eh. Hay engendros a los que se puede... Se puede marcar. O los que voy a marcar. Está comiendo un... Venado, un... Cervo. Vale. Lo que no sé es dónde va a estar escondido... El... Lo de Leon, ¿no? El... Lo que tenía Leon. El alijo. A ver que no me venía el nombre. Podría escondir con esto. Sí. Sin duda. ¿Dónde podría estar el alijo? Es que no tengo ni idea. No parece que haya... Más engendros por aquí, eh. A ver qué es esto. Son vendas, que por cierto. Podría gastar una. Eh... Retoño de cedro. Conviene el retoño de cedro con chatarra para elaborar flechas. He leído bien. Encuentre la estatua del ángel. Ah, espérate. He encontrado la estatua del ángel. Yo estaba aquí buscando... Buscando por buscar. Es por este lado. Veis que aquí la zona amarilla... Continúa. O no. ¿Es un ángel? No puedo saltar por aquí. ¿Es un ángel? No tengo claro eso. O sea, no. Un ángel. Tío, por aquí podéis saltar, no me jodas. ¿Te he dado toda la vuelta para entrar otra vez? Parece que sí. A ver, la zona del ángel. Una persona es un ángel. A ver, pone algo. Peter Schenner Ogden, guerrero del comercio de pieles. He visto... He visto una foto aquí a la izquierda, pero... ¿Cómo se accede a esta zona? Por aquí? Es por aquí seguro. Sí. Busca al hijo de león. ¿Dónde los ha escondido, Leon? A ver, flashback. No fue en una de estas. Sí, en una de estas, para ser exacto. En esta, eh. Vale, de repente hayan amigos. Vaya, no se esperaba, eh. Para nada. ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Uno de enero. Me han pasado por encima, como si no estuviera aquí. ¿Tanto tiempo? ¿Le aparece un puto helicóptero federal? No se suponecen. Voy a seguirlos, para ver qué... Para ver qué coño están haciendo. Eh, Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen. Y no hagas ninguna estupidez. ¡Uh! Que no, no haré ninguna estupidez. A ver... Eh... Me he acabado de aprender algo. Si, puedo hacer bajas sigilosas llevando esto. Aunque lo suelto. Pero bueno. Lo importante es que pueda hacerlo. Eh, voy a ir quitándome de enmedio a esa gente, eh. Si me los quito con calma, mejor. Va a salir hasta por ahí. Viene uno. Vale, vamos a ir con calma. No se ha enterado. No se ha enterado. Es un poco de gilipollas. Venga, no se ha enterado. Bien. Píllalo. Y vámonos. Ya de ya. ¿Qué hago con esto? No, pues no se ha quedado con esto. Hay otro moto ahí, pero... Ah, el cuadrado. Joder. No lo estaba viendo, tío. El cuadrado ahí. Bien. Ahí está. Lo equipamos bien. Nos subimos. Y nos vamos. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Nadie esperaba a aparecerse ingenios, eh. No. Oye, oye, oye. Espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. Vale, helicóptero. A ver qué pasa. A ver qué hacen estos aquí ahora. Helicópteros de Nero, que... Nero son los federales, por lo que dice. Pues muy bien. Pues vale. Sí, sí. Si hay que marcar enemigos. Si me permite eso. A ver qué se cuentan los federales. Bien. Hay federales. ¿Y qué debo hacer? Los soldados investigadores de Nero llevan trajes NBQ blindados especiales y son inmunes a tus ataques. Usa los binoculares con el botón de arriba y cruza R2 para marcar enemigos. Esto hace más fácil seguir sus movimientos. Los enemigos humanos marcados mostrarán sus niveles de alerta. Se me ven. Estoy ahí. Por lo de esto hay muchos encuentros en la onda. Sí. Pero no puedo matarlos entonces. Vale, nos interesa la investigadora esa, por lo que veo. Que coja piedras, dice. Bueno, también puede salir de mi camino si voy por ahí. Este viene por acá también. Me he tirado muy lazo a esa piedra. Ahí había algo para mirar, pero bueno. Bueno, no sé. No sé si debería bajar. Sí. Debo acercarme más. Vale, tranquilo. Vale, vale. Me he atrapado. Me he atrapado. ¿Cómo hago para...? Es que pensaba que eso me iba a cubrir del todo, pero no. Era demasiado bajo. Ah, vale. Aquí en este lado sí que no me ve. En el otro lado hay menos. Menos para cubrir. Muy bien. Muy bien. El sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No. Es de O'Brien. Vale. ¿Has oído eso? Muévete, muévete para allá Vale, ese se ha ido por ahí Sí, sí, vete, vete por allí A dar una vuelta Mantente cerca y fuera de vista Pues a ver cómo hacemos Vamos a tener este aquí entretenido Se está alejando demasiado A ver, a ver Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla Nota para el doctor Arns Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante Fin del informe No va a estar No me ha oído Alarma y la zona Estamos hablando de unos 400 sujetos Y estos no son engendros normales y corrientes Estos son pases 3 ¿Qué punto no le pasó a pasar? No, 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 no puede salir Ojo Es que tampoco puedo estar haciendo mucho caso porque estoy atento a este hombre Pero ¿Estás pensando a lo mejor en que Sarah sigue viva? Porque ha dicho algo de si O'Brien no murió en el campamento Entonces ¿Qué le pasó a Sarah? Igual sigue viva Hombre, él no lo ha visto morir, ¿no? Creo Vale, tampoco puedo hacer que se aleje mucho porque entonces Dejan de hablar, ¿no? ¿O qué? Creo que si apuntó el arbusto me va a ver a mí, ¿no? Esa misión estaba destinada al fracaso Ese está flipando Creo que no debo tirar piedras, eh Pero bueno, si las tiro ahí dentro O se quedará ahí dentro Y por eso No vamos a entrar ahí Cree que si señalamos esta cueva podríamos, no sé 10 marzo no creo No sé, como Hay muchas cuevas por aquí Venga, larguémonos Joder De repente ha llegado al doper Sí, claro Cómo es importante No tengo marcado yo a este señor, ¿no? ¿Por qué no se marca? ¿Veis que no se marca? Bueno, no veis que no se marca Pero os juro que le estoy dando al R2 y no se marca Sí, sí, has oído algo Y yo me voy a ir ¿Eh, crack? Yo me piro Y espero que me dejen en paz Por aquí hay cosas que no he cogido antes Pico pequeño Bueno, no sé qué interés tengo en un pico Vale A ver esto, vamos a verlo Eh, Dicón, dejad de hacer los gilipollas Por favor Nos vamos ¿Por aquí hay alguien? Sí, ¿verdad? Veo a uno ahí Y otro allí Vale, me voy Aquí lo que estoy viendo es que hay un nido Aunque tampoco sé si es el momento de quitar el nido este de en medio Voy a venir hasta la moto Y si ahora me tengo que ir yo de aquí con la moto Pues hombre, antes de irme podría Podría tirar algo al nido Eso sí No sé qué está cargando La verdad He visto que para el viaje rápido Eh, no sé si eso se ha visto en el vídeo o no Que hace falta gasolina Me había silenciado pensando que iban a contar algo, pero no Misión completada No están durmiendo 3000 de experiencia Buscando a Nero Seguimos, eh Buscando a Nero Esto es un Un guiño buscando a Nero, ¿no? Claramente Sí Bueno, recompensa desbloqueada ¿Qué pasa? Flecha de residuo Anda Las flechas de residuo hacen que los enemigos se enfrenten entre ellos Úsalas para sembrar el caos Oh Muy interesante, ¿no? Hostias, que se me liga, eh Que se me liga Estábamos al lado de un nido Y de repente les ha dado a todos por salir ¿De repente les ha dado a todos por salir del nido? Pues no Pues no es el momento No es el momento Pero bueno, de momento estamos combatiendo bien No es muy difícil el combate cuerpo a cuerpo, eh Aunque sean varios Vas esquivando de vez en cuando Atacas No es muy difícil el combate cuerpo a cuerpo Es lento porque hay que golpear demasiado A mi parecer Pero no es muy difícil Los zánganos y verán dentro de los nidos durante el día Los zánganos que despertan de este letargo Pueden ser extremadamente peligrosos Tenía identificación Bueno, con rifle, hermano Se ha movido, tío Hostias, me ha venido el otro A ver, seréis peligrosos, pero... Hostias, hostias No, 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 pues sí son peligrosos Sí son, sí son Sí son, sí son Sí son, sí son ¿Me iba a decir que no? Pues sí, sí son Y es decir Que es fácil los combates cuerpo a cuerpo Y... Me revienten Joder, el destino han salido cuatro, eh Vale, los que han salido... Eh... Pues un poco de gratis, ¿no? Al entrar Ojo, resistencia agotada, eh Vamos a alejarnos A recuperar un poco de resistencia Que si no vamos a poder rodar Vale Ojo, ojo, ojo Hay que alejarse Hay que alejarse Recuperar resistencia Ahora golpeamos Entramos Seguimos No tenía un arma cuerpo a cuerpo Se nota Cura, cura, cura Recupera ¿Muerto? ¿Y tú? No, no, no No ha muerto Vale, ahora no se ha muerto este Y ahora Sí Vas a morir Tú que eres el último Vale, hemos acabado con el nido Y con los que había Dentro ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí Y lo habían arrasado todo No, ya lo sé Pero he oído que Entré donde estaba Residuo o el nido Espera ¿Qué acercaste a ellos? ¿Qué con...? Tú escucha que Hablaba por nada Decían algo de un tío llamado O'Brien Nick, no No creo No sé, no creo Oye, eh Duerme un poco Corto Bien Después de esta Bonita conversación Entre Dick y el otro Entre Dick y Buzzer ¿Qué hay ahora aquí? Lleva el cadáver de Álvarez Ah, mira Esto es misión secundaria ¿Veis? Esto lo pone ahí Seleccionar misión secundaria Y después tenemos aquí Esto es otro Otro nido ¿No? Sí Vamos a hacer una misión secundaria ¿Por qué no? Que manera el cadáver de Álvarez Que es Al quien mató Líos ¿No? Kaulan con la radio Vive en su mundo Un poco Se fue a la mierda Y yo Fui uno de los pocos La mayoría de los que hablaron Contra los federales Bueno, no les fue también Los cementerios Estos son los que denunciaron Sus patrañas y mentiras Cuando las vias Lo sé Porque vinieron a por mí Empecé con radio Oregón Libre Semanas antes de que cayera En los federales Empecé desde una furgoneta Iba de ciudad en ciudad Antes de que los coches Atascaran las carreteras Y destruyeran los puentes A ver Hola Por favor ¿Qué tengo que hacer? Progreso Es que Tío, como para encontrar La misión aquí, ¿sabes? A ver Voy a ver algo desde el mapa ¿Qué? ¿Qué mal cadáver de Álvarez? Ver historias ¿Qué mal cadáver de Álvarez? Vale ¿Qué mal cadáver de Álvarez? ¿Qué mal cadáver de Álvarez? Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras No, Cope Los cementerios están llenos de engendros No de mártires Y estabas en movimiento Porque si alguien hubiese encontrado Tu furgoneta La habría reventado Para que no siguiéramos escuchando Tu mierda de Radio Oregón Libre Descansa de paz Ya no te cogerán Ah, vale, vale Que estaba terminando el diálogo ese Y por eso no salía Que había completado la misión Vale, pues eso Misión completada Vale, persiguiendo La iglesia aumenta también En porcentaje Vale Completado esto Bien Ahora que Pues ahora veíamos antes Que había un nido aquí al lado Porque fue el granido El nido está aquí al lado ¿Dónde exactamente? A la izquierda ¿Está dentro del cementerio? Sí, seguro Está dentro del cementerio Voy a ir corriendo Voy a ir corriendo Y ahorramos un poquito aquí De gasolina Que no sé Si vamos muy sobrados Vale, pues vamos a entrar aquí Vendría muy bien la escopeta La verdad La escopeta Querido Buzzer Vendría muy bien Hay engendros por ahí Y el cementerio Debe estar por aquí dentro El cementerio no hay nido No puedo marcarlo En el mapa Espérate, espérate ¿A dónde estoy yendo? No es por aquí Es en esta dirección Espérate, espérate Que yo me estaba equivocando De dirección Que yo me estaba equivocando De dirección Es en esta dirección Aquí a la izquierda Tío, es que ¿Por qué no sale Mi mapa de abajo? Si tiene que estar Aquí al lado, ¿no? Aquí delante ¿Por qué no sale Mi mapa de abajo, tío? O sea, ahora el cereal Me parece que sea ¿Dónde está, tío? Vamos a ver ¿Cómo lo voy a tener detrás? Tío, estoy flipando ¿Está? ¿Aquí? ¿Está? ¿Está? ¿Aquí dónde? Vale, por aquí Muy cerca Hay un nido Por aquí muy cerca Hay un nido No tan cerca Que está aquí encima Según el mapa Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad